Con la divina tibiez Que hay en las noches de ronda Vuelvo a cantarte otra vez Aunque tu voz no responda Sé que no estás corazón Que es imposible ya verte Que en una estrella andarás Sola, muy sola quizás Pero mi triste canción Será una oración que a ti llegará Puente de fe que da Dios Y que une a los dos en la soledad Siempre rondando tus calles Siempre rondando tu reja Sin un consuelo que acalle Mi melancólica queja Toda mi humilde fortuna Fue lo que tú me quisiste No habrá ninguna, ninguna Capaz de ser lo que fuiste Alma de un claro de luna Y corazón de un mal triste No habrá ninguna, ninguna Capaz de ser lo que fuiste Alma de un claro de luna Y corazón de un mal triste Llegabas por el sentero Delantal y trenza suelta Brillaban tus ojos negros Claridad de luna llena Mis labios te hicieron daño Al besar tu carne fresca Castigo me dio tu mano Pero más golpeó tu ausencia Hoy Volví por caminos blancos Volví sin poder llegar Grité con mi grito largo Canté sin saber cantar Cerraste los ojos negros Se volvió tu cara blanca Y llevamos tu silencio Al sonar de las campanas La luna cayó en el agua El dolor golpeó mi pecho Con cuerdas de cien guitarras Me trencé remordimientos Volví por caminos viejos Volví sin poder llegar Grité con tu nombre muerto Recé sin saber rezar Tristeza de haber querido Tu rubor en un sendero Tristeza de los caminos Que después ya no te vieron Silencio del sol Silencio del campo santo Soledad de las estrellas Recuerdos que duelen tanto Delantal y trenza negras Volví por caminos muertos Volví sin poder llegar Grité con tu nombre bueno Lloré Sin saber Llorar Lloré 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 Negra En este tango va mi pena Y al pensar Que eras tan buena Se me parte el corazón Surge el ayer Y desde aquí Vuelvo a ver Tu barrio Mi barrio Tan lejos Que bocar obliga Surge el ayer Y volverá a florecer Tu esquina Mi esquina Unidas por la calle, amiga Y el patiecito aquel, de rosa y de malvón Que en familia de Rondel, vivió nuestra ilusión Fue un enero que llegaste a mí Y otro enero te perdí Negra, que eras mía y te quería Y que fuiste la alegría de las horas más felices Negra, que en derroches maternales Y ternuras iniguales, tu cariño echó raíces Cuánto pasó y qué lejos Hoy cruzan los recuerdos Negra, ya no siento aquel gustito Que dejaba el matecito que tu mano me cebaba Todo se perdió desde aquel día que los dos Por culpa mía nos quedamos sin amor Negra, ya no siento aquel gustito Que dejaba el matecito que tu mano me cebaba Todo se perdió desde aquel día que los dos Por culpa mía nos quedamos sin amor Negra, en este tango va mi pena Y al pensar que eras tan buena Se me parte el corazón Llegaba en coche a la ventana de la moza Y se embriagaba con glicinas y jamines Traía un ansia de zorzal en los cantares Ponía el alma en las guitarras y violines A la hermosura quinceañera le dejaba El homenaje de su acento y de su amor Y se alejaba con el premio de un suspiro Una sonrisa, muchas gracias y una flor En la lejana noche fue canción de amor y fe En la vida la fue el dolor del mozo trovador Con habanera vino al barrio a suspirar Y al claro de la luna su farol de plata Le pidió a la ingrata que supiera amar La linda moza al despertar al son de la canción Abría el alma y el balcón poniéndose a soñar Y florecía la esperanza del cantor Al ver que la sonrisa de la porteñita Era una infinita promesa de amor Enmudeció la serenata para siempre Ya no anda en coche con guitarras y violines Siguió el camino de las buenas ventanitas Que se adornaban con glicinas y jazmines Se fue al ocaso con el coche en que llegaba Partió el recuerdo con Gavino el payador Y se cerraron los balcones que se abrían Para brindarle muchas gracias y una flor En la lejana noche fue canción de amor y fe En la vida la fue el dolor del mozo trovador Con habanera vino al barrio a suspirar Y al claro de la luna su farol de plata Le pidió a la ingrata que supiera amar La linda moza al despertar al son de la canción Abría el alma y el balcón poniéndose a soñar Y florecía la esperanza del cantor Al ver que la sonrisa de la porteñita Era una infinita promesa de amor Yo me burlé de vos Porque no te entendí Ni comprendí tu dolor Tuve la sensación De que tu canto cruel Lo había robado bandoneón Recién comprendo bien La desesperación Que te revuelve al gemer Sos una oruga Que quiso ser mariposa Antes de morir Fue tu voz Antoneón La que me confió El dolor del fracaso que hay en tu temí Vos que fondo De la vida oscura y sin perdón Del que soñó Del que soñó volar El dolor del fracaso que hay en tu temí El dolor del fracaso que hay en tu temí Pasé una noche escribiendo una cartita Para expresarte vidita Mi querer Frases bonitas Las que hablaban con ternura Las que hablaban con ternura De tu atrayente figura Tus encantos de mujer Pero no pude terminar esa cartita Para poderte vidita Convencer Y tantas cosas Y tantas cosas en ella te decía Que al final ni yo entendía Y la tuve que romper Churrasca Mi churrasquita Yo no encuentro otra palabra Que mejor la puerta me abra Para expresarte mi amor Ahora que siento Que se abriga en mí un cariño Lo confieso como un niño Así estoy Churrasca Mi churrasquita Entendé esta palabrita Que te dice tantas cosas Y abrí tu corazón No ando con vueltas Si te hablo con franqueza Temo perder la cabeza Y el valor Pasé las horas Consultando diccionarios Libritos epistolarios Y formularios de amor Pero en ninguno De esos libros con versitos Encontré mi amor escrito Con calor No hubo un poeta Que me diera un buen consejo Por eso derecho viejo Yo me haré entender mejor Churrasca Mi churrasquita Yo no encuentro otra palabra Que mejor la puerta me abra Para expresarte mi amor Ahora que siento Que se abriga en mí un cariño Lo confieso como un niño Así estoy Churrasca Churrasca Mi churrasquita Entendé esta palabrita Que te dice tantas cosas Y abrí tu corazón Que noche llena de hastío Y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa Se acentúa con sus púas En mi corazón En esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo mi abismo Y aunque quiera arrancarla Desecharla y olvidarla La recuerdo más Garúa Solo y triste por la acera Va este corazón transido con tristeza de esta pera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en la sombra Más la busca y más Más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío Y de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle la hilera de focos Lustra el asfalto con luz mortecina Y yo voy Y yo voy Como un descarte Siempre solo Siempre aparte Recordándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calados y helados Y humillando a este tormento Todavía pasa el viento Empujándome Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Fin Gracias por ver el video